¿Qué es el convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es el convenio colectivo de trabajo? Y si tienen compañeros que trabajan y que son choferes y que alquilan autos, ellos están diciendo en este momento que a ellos no les conviene un aumento de tarifas, por lo que la situación económica que estamos está bien. Porque tenemos una inflación muy alta y no nos conviene seguir trabajando así, pero si voy a aumentar la tarifa, menos gente sube al taxi. ¿Y ha bajado con esto de la inflación la cantidad de personas que utilizan el taxi o por lo menos en algún momento del mes se nota una baja en el uso? Bueno, nosotros la semana pasada era una semana muy crítica porque casi no había mucho viaje, no había mucho trabajo porque la altura del mes que estábamos. Ahora se ha empezado lo que va esta semana, la gente ha empezado a cobrar, se ha empezado a ver un poco más de movimiento. Pero siempre nosotros sabemos que después del día 15 para adelante ya baja, no baja tanto, pero esta vez se ha rotado bastante. Por su parte, Walter Ferreri, quien es integrante de conductores de taxi en la provincia.